Arturo, buenos días, bienvenido a Momentum, ¿cómo estás? Muy buenos días, Alberto, muy buenos días a todas las personas que nos escuchan, donde sea que estén. Pues ya aquí me agarraron con el café en la masa, regresando de la conferencia del presidente para poner el café y para compartirles con todos ustedes esta denuncia que nos hacen llegar desde el Ruble, ¿no? El museo-galería que está ahí junto a la Torre Latino, en contraesquina del Palacio de Bellas Artes, en el que los talleristas nos informan que han habido una serie de cambios bastante peculiares, con los cuales no están de acuerdo, y que incluso buscan cambiar la metodología y la vocación que ha tenido históricamente el Centro Cultural. Todo empezó hace cerca de tres años, cuando llega la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum a la oficina de la Ciudad de México, al gobierno de la Ciudad de México, y entonces proponen este programa de talleristas y de promotores culturales, ¿no? Junto con su programa de pilares, este programa muy sonado de centros culturales, de los que se construyeron 300 ya por toda la ciudad, que están disponibles y que están puestos en colonias de las más vulnerables, de las más apartadas, de las más lejanas, ¿no? En donde hay mayores índices de pobreza y de vulnerabilidad, pues es una opción para acercar la cultura a los jóvenes. Entonces, la cosa, me mencionan varias de las personas que trabajan en este Centro Cultural del RULE, es que a partir de este programa, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México empezó a contratar a muchísimas personas, ¿no? Tanto así que casi el 80% de las personas que colaboran con la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México están bajo este esquema, en el cual ellos no son empleados de la Secretaría de Cultura o no son trabajadores eventuales ni nada, sino que son beneficiarios de un programa, de una política pública, de un programa social, en el cual les dan 6 mil pesos o les daban 6 mil pesos al mes por ir a dar talleres a estos lugares, ¿no? Entonces, como que así se brincaba en la parte de tener que contratar a tanta gente y entonces entraban por medio de un programa social. Cuando empezó esto, la gente del RULE estaba muy emocionada, ¿no? Decían, bueno, vamos a tener más promotores culturales, vamos a tener mejores maneras de acercarnos con la gente, vamos a tener más oportunidades para conectar, para llevar y para compartir cultura con muchas poblaciones que lo necesitan como una expresión del alma, ¿no? Y como una expresión de todo lo que pasan. Entonces, al principio el programa auguraba cosas muy buenas, pero conforme fueron pasando el tiempo, los beneficiarios de este programa, los talleristas, empezaron a ver como que había cosas raras, ¿no? Como que a veces, en vez de ir a dar sus talleres, les pedían que asistieran a los centros de vacunación COVID para ayudar con la organización, con la logística, ¿no? De estas personas que le dicen vaya por acá o los que están poniendo actividades, todos los que hemos ido a vacunarnos hemos visto un montón de gente de la Ciudad de México que trabaja ahí. Entonces, les empezaron a pedir a eso y ellos dijeron, es que nosotros no queremos ir, no porque no queramos ser solidarios, ni es que tampoco querramos apoyar en este momento de necesidad, sino que como nosotros no estamos contratados, pues vamos a ponernos en riesgo, nos vamos a poner muy en riesgo, ¿no? O sea, nosotros no tenemos ningún tipo de seguridad social, ni ningún tipo de seguridad médica. Entonces, si vamos a estos lugares concurridos en medio de la pandemia, pues puede que nos pase algo y no tenemos ninguna manera de cuidarnos. Entonces, muchos se opusieron. Otra alerta vino cuando les pidieron asistir el 5 de abril pasado al Monumento a la Revolución, a esta junta informativa a la que convocó la jefa de gobierno para discutir la reforma eléctrica del presidente. A ellos les dijeron que de cada centro cultural de la ciudad, incluidos los pilares y los faros y el centro cultural del rule, tenían que asistir mínimo 15 personas a la plancha del Monumento de la Revolución para acompañar a la jefa de gobierno, de nuevo todos se pusieron, ¿no? Estas cosas empezaron a prender las alertas, pero todo tuvo como un cambio repetitivo cuando les avisaron que la Dirección de Vinculación Cultural Comunitaria, que es la dirección a cargo de este programa, iba a empezar a cambiar de titular, de responsable. Eventualmente, junto con este cambio de dirección, vino también el cambio de la Dirección del Centro Cultural del Rule, y con ellos empezaron los hostigamientos, empezaron las críticas al trabajo, las agresiones, y sobre todo un asedio bastante duro. A partir de ello, pues la gente se empezó, los trabajadores del rule se empezaron a organizar y empezaron a pedir que nadie, que no los fueran a correr, empezaron a pedir seguridad sobre las no plazas laborales, ¿no? Ellos me decían, es que no nos pueden correr, no nos pueden despedir porque ni siquiera estamos contratados. Nos están amenazando con relocalizarnos a otros lugares, ¿no? Incluso nos han dicho que hasta nos iban a pedir ir a hacer volanteo y pampleteo del gobierno de Claudia Sheinbaum en ciertas colonias. Esto es algo a lo que nos oponemos. Las amenazas siguieron, de repente en el rule apareció una lista negra de 19 personas que iban a ser reubicadas o removidas, no sabían bien, y fue este forcejeo a partir de esta lista en el que los directivos del rule decían, ah, y es que tengan cuidado porque los tenemos observados, y la gente del rule que decía, oigan, pues ¿por qué nos están tratando así? Que ellos conformaron una asamblea y crearon un pliego petitorio para demandar que no se corriera a nadie, para demandar el cese de las violencias laborales y para demandar también que no se cambiara la vocación del rule, que es quizá el punto más importante de su demanda. Ellos están pidiendo, según están viendo, esta nueva dirección que llegó está apuntando a tener un programa diferente con el rule, lo que significaría dejar atrás o olvidar todo el trabajo que se ha venido haciendo, en algunos casos de 10, 5, 8 o 2 años, ¿no? Talleres que han emprendido los talleristas del rule con comunidades como la comunidad LGBTQ, como con los bomberos de la Ciudad de México, talleres para niños, talleres para adultos mayores que se imparten desde el rule y que ellos creen, los talleristas, que podrían estar en riesgo con esta nueva llegada de una nueva propuesta del director. El director lo que dice, bueno, en realidad no les queda muy claro cuál es la propuesta del nuevo director porque en estos dos meses desde que llegó ha presentado tres propuestas de trabajo nuevas, ninguna corresponde con los trabajos que ya se vienen realizando en el Centro Cultural y tampoco acaban de dejar claro cuál va a ser la vocación del rule. En medio de todo este desorden, la gente del rule se comunicó con personas de otros faros, del faro de Aragón principalmente, y ahí les dijeron que el plan que se venía era hacer un cambio en los servicios culturales que otorgaban estos centros, tanto los faros como el rule, y en esto solo se iba a dar formación a nuevos talleristas para los pilares, como si fuera como una escuela de escuelas, e iba a empezar a dar una certificación a estos talleristas de alguna manera avalada por la Secretaría de Cultura o todavía no queda muy claro cuál sería este mecanismo. Entonces, ahí fue ya cuando la gente del rule dijo, oigan, pues es que nosotros estamos abogando por un programa cultural que abreva del conocimiento comunitario, que abreva de la construcción de saberes, digamos, no formales, no certificados, de saberes populares. Entonces, empezar a meter certificaciones, pues sí puede ser bueno, porque esto da una mayor formación a los promotores culturales, pero pues como que atenta en el discurso de quién crea la cultura y de cómo se maneja. Entonces, hasta el momento, las pláticas entre la Asamblea del Rule y la Secretaría de Cultura, pues han ido avanzando, se aceptó su pliego petitorio, se dijo que no se iba a correr a ninguna de las personas que estuvieran en esa dichosa lista negra y que no se iban a cambiar los programas culturales sin la anuencia de ellos. Entonces, me parece que están en diálogos. La gente del rule dice que la Secretaría de Cultura tiene un proceso muy lento y de mucha agresión. Y pues en eso están, están peleando por el derecho de permanecer con el trabajo que estaban haciendo desde hace años, ¿no? Hasta aquí, hasta aquí el comentario sobre la resistencia del rule y sobre los cambios en la política cultural en la Ciudad de México. Arturo, para las personas que no viven en Ciudad de México parecería como una nota, pues, importante, claro, pero no podría no tener, pues, alguna relevancia e importancia para su entorno cercano, pero sí lo tiene, porque hablamos de algo que trasciende, inclusive, un conflicto laboral. Hablamos de una zona en específico de Ciudad de México que ha sido desatendida históricamente hablando y que los talleristas del rule, pues, se han dedicado a tratar de llevar justamente algo de cultura y de, sí, sobre todo promoción cultural a un área que donde viven miles, cientos de miles de personas a las cuales, insisto, temas culturales, temas de apoyo educativo, ha sido algo que nunca, nunca habían tenido hasta hace relativamente muy poco. Cuéntanos un poco de la zona alrededor donde se ubica el trabajo de estos chavos, de estos jóvenes del rule, la población a la que atienden, y por qué es importante que se les mantenga y se les respeten sus derechos laborales, Arturo. Exactamente, pues, ellos atienden una zona que, digamos, que es de todos y es de nadie, ¿no? Ellos están en uno de los cruces más importantes de la ciudad o del centro histórico y cultural de la ciudad, ¿no? Que, como les decía, es este cruce de eje central con la calle peatonal de Madero y la avenida Juárez, ¿no? Abajito de la Torre Latino. En este lugar, mucha gente cree que nadie vive en el centro, ¿no? Si uno pasea por las calles del centro alrededor de las diez de la noche, medianoche, ¿no? Tres de la mañana, pues no va a encontrar a nadie, como si no viviera nadie por ahí. Pero hay muchísima gente que vive en el centro, ¿no? Tal vez no precisamente en las calles rescatadas por Carlos Slim hace unas décadas, una década más o menos, sino en otros lugares, ¿no? También ahí hay muchísima afluencia de la comunidad LGBTQ, ¿no? Si uno se va a caminar precisamente a Avenida Juárez, ¿no? En la Secretaría de Relaciones Exteriores hay muchísima gente que se pone a bailar, que se pone a hacer distintas actividades, ¿no? Y digamos que todas estas poblaciones han sido recogidas por la gente del RULLE. Ellos también desempeñan un trabajo muy importante, por ejemplo, con infancias, con infancias en situación de calle, ¿no? A las cuales les dan acompañamiento y trabajan con ellos, ¿no? Muchísimo trabajo con personas de la tercera edad y con lo que ellos llaman las poblaciones más vulnerables, ¿no? Ellos me comentaban también, tenían un taller con bomberos, ¿no? A partir de una alianza que hicieron con una escuela de cine y entonces estaban dándole una capacitación cinematográfica a los bomberos. No sé bien a qué cuerpo de bomberos, pero yo me imagino que es esta base grande que se construyó en Insurgentes Norte, ahí cruzandito la calle de donde estaban las ofignas del Sindicato Mexicano de Electricistas, ¿no? Donde estaba este bar en Lobombo, que se quemó, y donde construyeron una nueva central de bomberos. Entonces, pues este es el trabajo que había estado llevando el RULLE, ¿no? Ellos trabajaban como 10 ejes prioritarios, en estos 10 ejes prioritarios pues tenían diferentes programas, ¿no? Como la Galería del Arte, otro programa llamado IRIS, enfocado a la población LGBT. Tenían el Radio RULLE, ¿no? Que ayudaba, digamos, a difundir varios proyectos sociales. Tenían también un laboratorio de medios y tecnologías. En fin, una cantidad de proyectos bastante importante, bastante notable, ¿no? Que tal vez no se daban a conocer mucho porque el RULLE, cuando uno llega a visitarlo, pues lo que encuentra es una galería, ¿no? Una galería que a veces llega a estar vacía, ¿no? O sea, vacía de gente que no conoce y que pasa y que no sube a ver las obras, no que no hayan obras en la galería. Pero muchas de las actividades se llevaban extra muros, y sobre todo con la pandemia empezaron a llevarse vía virtual. Entonces, uno de los argumentos que usa la Secretaría de Cultura para presentar nuevos programas en el RULLE es que no se ven y que no existen y que no tienen una presencia fuerte, a pesar de que muchas veces esta presencia es en calle o no necesariamente dentro de las instalaciones del RULLE. Perdón, les quedé el micrófono en silencio. Pues vamos a dar seguimiento a ver cómo evoluciona o no este conflicto de estos compañeros del RULLE, que como bien mencionas, pues atienden una problemática muy específica y muy importante en esta ciudad. Esta ciudad que es muy incluyente a veces, pero a veces no lo es tanto. Mi querido Arturo Contreras Camero, periodista, reportero en Piedepágina, muchas gracias por tu participación en el momento. Un abrazo, gracias por el espacio y un saludo a todos. Un saludo, mi querido Arturo, gracias. 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 Gracias.